El 1 de septiembre se recuerda el estallido de la segunda guerra mundial, fue el conflicto armado más grande y sangriento de la historia mundial, en el que se enfrentaron las potencias aliadas y las potencias del eje. Entre 1939 y 1945, fuerzas armadas de más de 70 países participaron en combates aéreos, navales y terrestres. Por efecto de la guerra, murió alrededor del 2% de la población mundial de la época, unos 60 millones de personas, siendo los civiles la mayoría de los fallecimientos. Como conflicto mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, para acabar oficialmente el 2 de septiembre de 1945. 1 de septiembre, estallido de la segunda guerra mundial.